¡Ey! Muy atentos a esta recopilación de los pueblos más bonitos de la zona más bonita de España, el Verde Norte. Este pueblo se encuentra en la mismísima frontera con Francia y si te descuidas te vas a hacer turismo a otro país. Quédate para que te hablemos más sobre Ondarribia porque su parte más antigua está rodeada de una muralla y te va a interesar. Lo más llamativo de este pueblo pueden ser sus calles peatonales llenas de casas típicas con balcones de madera pintados en llamativos rojos y verdes. ¡Qué bonito! Tiene varios paseos y plazas que te van a encantar como la plaza de Guipúzcoa con numerosas casonas señoriales y edificios de piedra. Comillas es un pueblo imprescindible de Cantabria sobre todo por dos edificios impresionantes que tiene. El resto del pueblo, las playas y los palacetes también son preciosos pero cuando hay algo tan impactante como estos edificios en una localidad terminas hablando de ello. Uno es el Capricho de Gaudí, un edificio modernista construido en el año 1885 y que además es la primera obra diseñada por el famosísimo artista catalán. El otro es el Palacio de Sobrellano que además fue el primer edificio de España en utilizar la luz eléctrica. Bulnes es un pequeño pueblo que está tan aislado en la montaña que ni siquiera una carretera llega hasta él. De Bulnes salen numerosas rutas que te llevan a los lugares más bonitos de Asturias como el cercano Naranjo de Bulnes o la Ruta del Cares. Si la quieres conocer te dejamos el vídeo en el comentario fijado. Si tu paseo no sale del pueblo en él podrás encontrar casas, restaurantes y hasta una iglesia todo construido con la arquitectura tradicional de la zona y adornado con cientos de flores. Hay dos formas de llegar a Bulnes, haciendo una ruta a pie por la montaña o montando en un funicular subterráneo que se coge junto al inicio de la Ruta del Cares. Este pueblo es muy turístico y tiene gran cantidad de edificios super impresionantes. Te hablaremos de algunos como la iglesia de San Miguel que tiene un claustro por el que pasa un río. Algo que no habíamos visto jamás. Enfrente de esta iglesia está el bonito ayuntamiento que debes visitar. Especialmente te recomendamos el edificio de la antigua universidad donde está ahora la oficina de turismo. Tiene una fachada que causa impresión. Todo lo más interesante del pueblo está muy cerca y rodeado de jardines. Este es el pueblo costero más bonito de las Rías Baixas, una zona de Galicia en la que el mar se adentra en la tierra. Cambados te sorprenderá como ya lo hizo con los encargados de nombrarle Conjunto Histórico Artístico. Este pueblo es perfecto para hacer turismo pues tiene una gran cantidad de rincones para ver, desde sus costas a hórreos pasando por ruinas de iglesias o el propio casco antiguo. Los edificios religiosos de Cambados son especialmente importantes. A nosotros nos llamaron la atención sobre todo los restos de la antigua iglesia de Santa Mariña de Odozo. ¡Oh, qué cosa más bonita! Aquí también podrás ver antiguos lavaderos, puentes de piedra, el paseo del puerto y los pazos, que son casas solariegas o casonas de grandes nobles que salpican la zona centro, dándole un toque antiguo que te va a encantar. El estilo de Río Corvo es muy similar al del bonito pueblo de Cartes. Una calle principal llena a rebosar de bonitas no, preciosas casonas de piedra con escudos familiares, con balcones y con muchas flores. Esto se hizo así en su momento porque este era un lugar de paso y lo importante era esa calle. Todo el mundo pasaba por ella y por tanto el resto del pueblo no tenía tanta importancia. Vale la pena visitar este pequeño pueblo, pues está muy bien conservado. Te parecerá estar andando realmente por una calle de un gran pueblo monumental, aunque en realidad sea uno pequeño. ¿Cudilleros es el pueblo marinero más bonito de Asturias? ¿Estás de acuerdo con nosotros? Déjanos un comentario con tu opinión. Esta localidad destaca por su tranquilidad, pese a estar cerca de la capital, por esto es un lugar que debes visitar si buscas desconectar. Pasear por sus calles y senderos para llegar al mar es una experiencia especialmente relajante, sobre todo en la temporada en la que el turismo no tiene tanta presencia. Las playas y las puestas de sol de Cudillero tienen gran fama. Apúntate este plan que tienes que hacer en este pueblo. Ribadeo es uno de los pueblos más turísticos de Lugo por contar con la espectacular playa de las Catedrales, conocida por el peculiar aspecto de sus arcos de roca, que parecen contrafuertes de catedrales. Pero el pueblo también es muy bonito por sí mismo. Se encuentra en una ría y aquí además está la entrada del camino norte de Santiago. Cuenta con un espectacular casco histórico lleno de casas marineras y señoriales que te van a alucinar. Debemos aconsejarte que en Ribadeo visites la Plaza de España llena de edificios bonitos como la iglesia de Santa María do Campo, el edificio del Concello, lo que viene siendo el ayuntamiento, y la Torre de los Moreno, que no es una torre sino un precioso edificio con un torreón en un lateral. Así es. Lierganes tiene mucha historia, sobre todo la de su fábrica de cañones. Pero también tiene una leyenda, la del hombre que se volvió pez. Te lo contamos más al detalle en el vídeo que tenemos sobre esta localidad. Te lo dejamos en la descripción. En este pueblo es imprescindible que visites el barrio del Mercadillo, su puente y el Ecomuseo. Un plan especial para los amantes de los animales y la naturaleza. Además hay otros edificios menos importantes pero que a nosotros nos gustaron especialmente, como el noble Palacio de la Araña. Colombre es diferente a todos los otros pueblos de esta lista. No es un pueblo costero, tampoco de montaña, digamos que es un pueblo indiano. Y es que cuando los españoles volvían de América, lo que entonces se conocía como las indias, volvían influidos por lo que allí habían visto y en muchas ocasiones siendo ricos. Por esto empezaron a construirse grandes casas de aspecto diferente a las tradicionales, mostrando a todos el éxito de su viaje. Creo que los indianos querrían que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. En este pueblo se pueden apreciar muchas casas de este tipo y es lo que le hace tan especial y por lo que tienes que venir a conocerlo. Piornedo es aún como eran los pueblos gallegos de montaña antiguamente, con órreos y casas tipo payoza. Te podemos asegurar que si visitas este pueblo te vas a acordar mucho tiempo. Porque no es un lugar común y corriente, tiene rincones que es difícil ver en algún otro lugar, ya no sólo de España sino del mundo. Piornedo ha mantenido en un excelente estado sus chozas y órreos, por esto fue declarado con mucho mérito Bien de Interés Cultural. Una de estas payozas es el Museo Etnográfico de Piornedo. Dentro del museo podrás descubrir cómo son estas edificaciones y transportarte al pasado viendo los muebles típicos de aquella época, los utensilios de trabajo que se usaban y todo tipo de enseres de la casa tradicional. Tazones es uno de nuestros pueblos preferidos porque cumple al 100% con las preferencias que tenemos a la hora de hacer turismo. Y es que este pequeño pueblo es muy real. Se huele la sal en el puerto, se nota la vida vecinal en las calles se ve lo auténticas que son las casas, los hórreos, los restaurantes y las barcas de los pescadores en el puerto. Cuando vengas a Tazones hay un edificio muy particular que no puedes perderte, es la Casa de las Conchas y es llamada así por estar recubierta de conchas hasta el extremo. Pocos pueblos hay como con barro, aquí se siente el estilo gallego en cada calle y en cada plaza. Es un pueblo costero y por supuesto de pescadores. Este tipo de pueblos con tantos monumentos y donde además puedes unir la naturaleza es cada vez más el tipo de destino turístico más aclamado por los top turistas. Para que lo encontréis fácilmente debéis poner en el buscador con barro pollo, pues digamos que es un pequeño pueblo que pertenece a este otro mucho más grande. Preguntas perfectas, respuesta perfecta. Todo con barro es muy bonito, pero la estampa que no puedes perderte es la de sus famosos hórreos en primera línea de costa. El contraste del agua con los antiguos y bonitos edificios es simplemente fantástico. Por esto no podrás irte del pueblo sin hacer aquí decenas de fotos y sin darle me gusta a este vídeo. El hórreo tiene un casco antiguo precioso en el que encontrarás las que para nosotros son las casas señoriales más bonitas de la provincia. Además, este pueblo cuenta con muchos edificios religiosos importantes, como la Basílica de la Purísima Concepción. Pero además, es que el hórreo también tiene murallas y aún se conservan algunos portales de estos antiguos accesos al pueblo medieval. Hay multitud de monumentos y lugares bonitos para ver en el hórreo. ¿Crees que es el pueblo más bonito de Vizcaya? Déjanos un comentario. Cangas de Onís se encuentra a los pies de los picos de Europa, una ubicación fantástica para los amantes de la naturaleza. Si vienes, tienes que dar un paseo hasta llegar a su famoso puente romano, aunque en realidad es de origen medieval. Del arco central de este puente cuelga la llamativa y famosa Cruz de la Victoria, un símbolo de la Reconquista. Otro punto a visitar es la capilla de la Santa Cruz. Este lugar tiene un gran valor histórico porque fue construido a partir de un dolmen prehistórico. Tampoco puedes irte de Cangas sin visitar la llamativa iglesia de Santa María de la Asunción y las estatuas que tiene delante, entre ellas la de Pelayo y la vieja Asturiana. Además, a corta distancia está el Santuario de Covadonga. Muy cerca de la provincia de Lugo y sus pueblos más bonitos está Agolada. Este es un pequeño pueblo que debes apuntar para visitar. No vamos a andarnos por las ramas, vamos directos a hablar del magnífico monumento que se encuentra en este pueblo. En el mismo centro de Agolada podemos encontrar la zona conocida como Ospendellos. Este fue el antiguo mercado del pueblo usado durante más de 200 años. Todo este conjunto de edificios está realizado en piedra, menos parte de los tejados y las puertas. Es sin duda un rincón singular de Galicia, donde podemos ver de primera mano el lugar donde se reunían ganaderos, agricultores y las gentes del pueblo para comprar y vender. Ospendellos están pensados para que en ellos fuera fácil exponer los productos en un ambiente fresco durante el verano y al resguardo de las frecuentes lluvias gallegas. Pasaya o Pasajes, como es conocido en español, mantiene su esencia marinera y aunque solo sea una fina línea de casas junto a un puerto, merece la pena una visita. Este pueblo se encuentra cerca del mar en una ría que se comunica con el Cantábrico a través de un estrecho canal. Las casas y edificios de todo tipo que dan hacia esta ría son lo más interesante para ver por su arquitectura tradicional y colores. Es difícil enumerar todo lo que hay que ver en Santillana, pero recorriendo su casco histórico irás viéndolo poco a poco. Este pueblo es mágico, lleno de casonas cántabras, engalanadas con multitud de flores, calles empedradas, palacetes, la plaza mayor y la colegiata, símbolo del pueblo. También dentro de Santillana del Mar está la cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aquí puedes contemplar, entre otras figuras, bisontes pintados hace 14.000 años. Si te gustan los animales tienes que ir al zoo y parque cuaternario a las afueras de Santillana. Lequeitio es un bonito pueblo pesquero, cuenta con un gran puerto y junto a él podremos encontrar los típicos edificios con la arquitectura popular de la zona. Por todo el pueblo encontrarás multitud de palacios y casas señoriales, además de torres e incluso murallas medievales, destacando una ermita y una basílica junto a la propia playa. Frente a Lequeitio podemos ver la isla de San Nicolás. Esta se encuentra a corta distancia y se puede llegar andando hasta ella cuando hay marea baja. Sin duda este es un paseo mágico que debes hacer si vienes a esta zona. En pleno corazón de un parque natural y rodeado de montañas, prados y bosques se encuentra el pueblo llamado Bárcena Mayor. Aquí de verdad te sentirás como en un pueblo de montaña de hace siglos gracias a la buena conservación de sus casas y calles. Se encuentra a corta distancia de otros pueblos bonitos que son más grandes y conocidos. Por tanto, al ser este pequeño y más sencillo de ver podrás encajarlo en tu viaje fácilmente. Este pueblo de montaña se encuentra rodeado de bosques, ríos y arroyos. Taramundi es el municipio principal de la zona y engloba varias aldeas más pequeñas que también son interesantes para ver. Lo que hace que tanta gente venga a Taramundi a hacer top turismo es su conjunto etnográfico. Este es un lugar a 4 kilómetros de distancia del núcleo principal del pueblo en el que verás, además de casas tradicionales, también otros edificios de trabajo, en su mayoría relacionados con el agua. Porque aquí utilizan la fuerza del agua para mover engranajes y ruedas, que a su vez mueven molinos o piedras de afilar. Este es un pueblo súper llamativo y especial. En Ponte Maceira podrás ver su precioso puente de estilo medieval en una zona de rocas muy impresionante. También hay numerosas casonas nobles o palacetes adornados con flores y enredaderas, por lo que te sugerimos que visites este pueblo en primavera. Algo también muy llamativo son los molinos de agua que se pueden ver desde el propio puente y que se encuentran sobre el río. ¿Qué pueblo? ¿Qué belleza? ¿Qué bien cuidado? Lo que te sorprenderá Descartes es que, lo bonito y lo antiguo al menos, es básicamente una sola calle, la calle principal del pueblo, llamada Camino Real. Aquí hay multitud de edificios bonitos entre los que destaca el torreón Descartes del siglo XV. Aunque más que un torreón son dos puentes sobre esta calle principal. Pero es que antiguamente y gracias a este torreón podrían cerrar la calle, creando un sistema de entrada muy bien organizado y eficiente. Toda la calle Camino Real está repleta de impresionantes casonas blasonadas, muchas de ellas con hasta 400 años de antigüedad. Villar de Bilda es un pueblo pequeño y tradicional que tiene algo muy especial. Aquí se encuentra la mayor concentración de cabañas de Asturias. Explorando sus alrededores podrás encontrar más de 33 de estas chozas tradicionales. Creo que este dato tan interesante se merece que te suscribas. Venga, adelante. Estos edificios son algo que no se ve fácilmente ni en Asturias ni en el resto de España, por eso son tan especiales. Y es que visitar Villar de Bildas es transportarse a la Asturias más rural y mejor conservada. Cuando vengas a conocerlo también podrás ver horreos asturianos y casas de piedra con techos de tejas. En plenas Rías Baixas encontramos este impresionante lugar que te va a encantar. Bayona es un pueblo marinero declarado conjunto histórico artístico. Lo más destacado de esta localidad es su gran fortaleza magníficamente conservada, que además se encuentra en una pequeña península. Hoy en día este castillo se ha convertido en un parador de turismo en el que te puedes alojar y disfrutar del estilo medieval. Te aconsejamos recorrer el paseo marítimo de Bayona. En él descubrirás diferentes lugares de gran interés y que seguro no esperabas. En el muelle de este pueblo está anclada la réplica del barco conocido como La Pinta, con el que Colón descubrió América. Y está aquí porque, ojo al dato, Bayona es el primer lugar de España que pisaron los descubridores a su regreso.